hola deseo que se encuentren muy muy bien el día de hoy antes de comenzar con todo este blog quiero contextualizarles comentarles brevemente lo que van a estar viendo en el transcurso de este vídeo y el siguiente que voy a subir como pudieron darse cuenta por el título llegaron los tan esperados 15 años de mi cuñada de milu por si no la conocen y la verdad es que llegó en una época bastante bastante complicada por la pandemia que estamos atravesando principalmente y también por el tema económico que no íbamos a hacer nada para su cumpleaños mi cuñada en sí nunca quiso tener una fiesta de 15 sin embargo sus papás mi suegro y mi suegra siempre tuvieron como ese anhelo esas ganas de poder celebrar juntos de tener el recuerdo con el vestido ya que es la hija más chica la única de la casa y bueno yo los entiendo yo era de esas chicas que soñaba con la fiesta de 15 y comprendo lo que es tener esas ganas y que no se pueda llegar a realizar así que bueno no teníamos nada planificado primero en principal porque en la casa de mi novio se quedaron sin fuente de trabajo y yo me di cuenta de que mi suegra este último tiempo estaba súper mal triste no sé es como que no hablaba la veía rara yo me doy cuenta cuando ya está mal le pregunté qué le pasaba y llorando me comentó que se sentía completamente frustrada porque llegó el día del cumpleaños de milu y que lamentablemente no hay plata no hay plata para hacerle un lindo regalo no hay plata para hacer un festejo hasta la comida está carísima para hacer un asado de invitar a los hijos a comer así que yo la entendí me partió el alma espero que ustedes también la entiendan me imagino la frustración pobre ya de verdad esperaba que llegue este momento y afrontarlo así en estas condiciones es terrible así que bueno nada a mí me partió el corazón y le dije mir quédate tranquila contá conmigo yo te voy a ayudar veremos cómo hacemos algo nos vamos a ingeniar y quédate tranquila que el recuerdo lo vamos a tener yo les conté hace poco que estaba juntando plata plata y más plata para comprar la cámara para el canal pero al verla así le dije a mir yo le voy a comprar el vestido los hijos de ella se pusieron de acuerdo y nos van a ayudar con la comida otra persona le va a regalar una torta y un señor que es muy amable conocido de ella le dijo que le prestaba su casa que es tipo una quinta así que imagínense los felices que estamos no va a ser una mega fiesta obviamente estamos en pandemia sólo vamos a ser nosotros los tres hermanos de nico dos días pero bueno no importa no importa la cantidad de personas que que vayan sino que podamos compartir el momento así que estoy muy muy contenta de poder ayudarla yo sé que la cámara la vamos a comprar como sea en un futuro muy muy cercano eso puede esperar esto es todo una sorpresa ella no está al tanto de absolutamente nada ella piensa que no va a haber ningún tipo de festejo pobre es consciente de que no se podía pero bueno nos estamos rebuscando como sea para poder cumplir con todo así que vamos a ir a 11 vamos a buscar el vestido me lo voy a tener que probar yo porque somos más o menos parecidas ajustándome a sus características voy a tratar de encontrar el vestido ideal ella siempre me contaba más o menos así los colores que le gustaban cuando estábamos charlando yo le voy a hacer las tarjetas virtuales para las pocas personas que vamos a ir yo quiero que tenga tarjeta voy a tratar de hacerle un vídeo para que pasemos espero que este blog les guste que me quede lindo y no lo voy a poder publicar hasta que la fiesta pase porque como es sorpresa no quiero que milu es lo vean los vídeos su cumpleaños es el 12 de julio y lo vamos a festejar el sábado 17 ya estamos en montegrande esperando el colectivo y no viene tampoco hay nadie así que no sé si sigue parando acá ok pero vamos a terminar llegando súper súper tarde claro estamos pensando íbamos a la estación al final porque estamos perdiendo un montón de tiempo todo el mundo pareciera porque se hicieron las 12 y 10 del mediodía ya tardó pero muchísimo así que bueno ahora vamos a empezar a caminar a ver qué conseguimos a ver qué conseguimos Gracias por ver el video 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 Antes de continuar con este vlog Yo había ido a 11 con la idea de comprar el vestido En el mismo lugar donde yo compré el mío Para mi fiesta hace ya 10 años Fue en el primer lugar que fuimos cuando llegamos a 11, pero aunque las prendas estaban preciosas Como siempre la atención dejó, la chica que nos había atendido no tenía nada de paciencia no nos quería mostrar nada Cuando uno va a comprar una prenda Y me ponían y me sacaban, me ponían y me sacaban, la verdad es que fue admirable porque hay que tener paciencia para trabajar de eso Así que yo se lo que, ya sea de la habitan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gente, yo no sé qué me voy a poner y miren, me encontré con estos vestiditos que son tipo de la anilla al cuerpo. No se ven muy bien, a ver si me alejo. Ay, pero son súper tiernos y en esta percha hay cosas re lindas. Miren, todo de la anillita, de esa bien calentita. Ay, quiero. Y están nada más que 1500, pero no sé todavía qué me voy a poner. Ah, miren, ahí lo pueden ver en el manequí. Se me hace súper lindo. Ese hilo de mi barbijo me está estorbando. Tengo un hambre, pero mal, ¿eh? Pero como tardó tanto el colectivo no puedo perder tiempo para sentarme muy campante a comer. Así que primero voy a buscar las cosas que tengo que comprar y después vamos a ver dónde comemos algo. No, no, no. Miren lo que es esta tela peludita de Polar Soft de Pusheen. O sea, quiero para hacerme muchos pijamas. No hay nada bordó, nada y nada bordó. Terminé con las compras del cotillón. Y como todos manejan unos precios muy diferentes, lo que me ahorraba en una cosa la gastaba en otra. Entonces fui comprando de alguna cosita en diferentes locales. Y bueno, cuando llego les hago un mini haul y les muestro lo que compré. Se hizo súper, súper tarde. Ya son las 6 y 10 de la tarde. Y recién estoy llenando el colectivo. Así que voy a llegar como a las 8 y media más o menos. Pero bueno, me van a ir a buscar a la parada porque con todo esto ya no aguanto mi mano. Así que bueno, nada. No me puedo quejar. Fue una buena compra aunque terminé muerta. Llegó el momento de hacer la tarjeta de imitación. Bueno, creo que les conté que la voy a hacer virtual, obviamente, para que la voy a imprimir. De todas formas son muy poquitos. Pero yo no quiero dejar de hacerla porque me encanta esta parte. Tengo una idea, pero lo que me costó conseguir las fotos para la tarjeta mamita querida. Porque bueno, claramente, si le decíamos a Milu, pasame una foto, se iba a dar cuenta. Entonces tuvimos que inventarnos ahí una tramulla con mi suegra para conseguir las fotos. Y solo conseguimos 3. Así que bueno, voy a ver qué puedo hacer para que quede lindo, ¿no? Yo la voy a estar haciendo con camba. Y nada, hoy el sol, como verán, está precioso. Me tuve que clavar la gorra porque si no, no veo nada. Así que nada, la voy a hacer. Ustedes me van a estar ahí acompañando. Y ni bien termine, se los voy a mostrar a ver cómo va quedando. Espero que ya quede la definitiva. Así se la llevo a mi suegra y la ve. Así ya las vamos enviando. ¿Me estaré viendo muy payasa con la gorrita? Esa es la cuestión. Esa me la compré hace mil años. Bueno, en realidad me la compró Nico en todo moda. Un día que estábamos yendo para Ezeiza a comer así tipo picnic. Y hacía un calor. Y no sé, yo quería ponerme gorrita y estaba en oferta a 100 pesos. Venga, chepa, acá me la agarré. Y la usé muy poco, la verdad. Porque tiene un material medio raro que es como re caluroso. Y la usé muy pronto. Y la usé muy poco, la verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo gente, terminé con la tarjeta y entré acá porque ya me estaba prendiendo fuego con el sol, mi pobre cara. Y nada, quedé súper súper contenta con el resultado de la tarjeta. Siento que combinó re lindo los colores y el tipo de letra que encontré y elegí, la verdad que me encantó. Ahora voy a ir hasta lo de mi suegra y se la voy a mostrar a ver si ya queda como definitiva o si quiere que cambie algo. Que lo dudo porque ella es un amor, me va a decir, dejala así que está bien. Y bueno, le tengo que agregar la dirección del lugar pero no la puse para compartirles a ustedes la tarjeta. Así que se las voy a dejar por alguna parte de la pantalla, seguramente ya la deben estar viendo. Me hace una súper ilusión ya mandar la tarjeta y que sea todo sorpresa. Les estaba contando que voy a ir hasta lo de mi suegra y se la voy a mostrar personalmente porque no quiero que Milu esté sospechando. Y si agarra el celular y ve la tarjeta, chao mamita, se te fue la sorpresa. Ahora solo nos faltan los manteles que yo estoy segura que una de mis tías tiene manteles bordeaux y manteles blanco. Pero no recuerdo cuál, así que ya los voy a conseguir. También estamos buscando el calzado, unos zapatos bajos dentro de todo y cómodos porque iba a usar los míos. Pero mis plataformas son bastante, bastante altas, no tengo calzado bajo, digamos. Y a pesar de que la base es de goma, no es cómodo para ella que no está acostumbrada a caminar y no es la idea. En la semana vamos a hacer algunas cositas para la mesa dulce, una mini mesa dulce, pero igualmente la vamos a armar como sea. Yo quiero hacer unos pinches con gomita y le voy a hacer tipo una coronita con goma eva de glitter bordeaux. Algo vamos a inventar para que quede una linda mesa dulce para las fotos y para compartir. Así que estoy mega hiper feliz de participar en esto, de ayudar a toda la familia de Nico, sobre todo a mi suegra que es la que estaba tan triste por no poder hacer nada. Y ahora se nota su felicidad, la veo tan tan contenta que de verdad me llena el alma. Estamos pensando el chamuyo que le vamos a meter a Milu para el sábado porque el lunes la van a venir a saludar los hermanos y todo eso a la casa. Y ese mismo día le voy a dar el vestido y quizás se lo va a querer poner porque va a decir para qué un vestido si estamos acá en casa. Entonces como ella sabe que Mirta siempre quiso tener la foto del recuerdo de ese momento. Le vamos a decir como que el sábado vamos a ir a Montegrande a sacar unas fotos con toda la familia y no el lunes que es el día de su cumpleaños porque su papá en este momento está un poco mal de salud lamentablemente justo ahora. Entonces ella sabe que el lunes no van a poder ir a ningún lado y por eso, eso le vamos a decir que el sábado vamos a ir a sacar las fotos a Montegrande para que se ponga el vestido. Y de ahí le vamos a llevar a la quinta a que vea que están todos los invitados y todo decorado precioso, así que imagínense. Encontré a buen precio esto que es un inflador para los globos, para los globos que ahora les voy a mostrar, no para los globos comunes. Y este fue el lugar más barato que encontré, me salió 260 pesos y en todos lados estaban arriba de los 500, así que bueno nada, un golazo. Había una banda de colores para elegir pero yo siempre rosa obviamente. En ese mismo lugar compré letras, ahí creo que las van a poder ver bien, compré 4 globos de letras, bueno ahí se lee que dicen Milu. Y estas me salieron 80 pesos cada una, para esto fue que tuve que comprar el inflador porque no se infla normal así con la boca. Y ahí también compré globos, este fue el único lugar donde conseguí globos de color bordeaux. Nadie tenía, o sea no tenía nada de decoración en ese tono y me quería morir porque ya no daban más mis piernas y yo seguía y seguía buscando. Así que bueno, compré 60 globos, 30 en plateado y 30 en bordeaux. No se ve muy bien así pero cuando vos lo inflas, es como todos los globos, cuando lo inflas cambia y se vuelve un color más clarito. Y estos son perlados, si quieren ver cómo queda en el siguiente video voy a estar decorando el lugar y ahí los van a ver. Después en un cotillón enorme que tenían de todo, unas cosas divinas, encontré estos banderines que ahí pueden ver dicen Feliz Cumpleaños y son todos blancos con las letras en color dorado. No quería este color pero la verdad es que como elegimos el tono bordeaux del vestido me costó muchísimo encontrar para combinar cosas. Y bueno, esos banderines me costaron 209 pesos. Compré dos globos también con el número 15. Y de estos habían un montón de colores pero yo elegí así en color plateado. Cada número me salió 200 pesos. Todos me decían llévate fucsia o llévate rojo como para combinar pero no, no pegaba pero nada. Así que bueno, tuve que optar por el plateado, el dorado, el blanco. También compré tres cortinas, ahí las pueden ver. Este es el color que más se asemejaba. Obviamente esto no es bordeaux pero el plateado se me perdía con los globos. Y otro color no se podía, había dorado pero el dorado era como tipo amarillo. Era un color muy feo, muy chillón. Así que tuve que optar por este que es tipo un rose gold. A mí la verdad es que me gustó bastante. Y estas cortinitas vienen de un metro y me salieron 300 pesos cada una. Y eso fue lo que compré para decorar. Estuve descargando fotos de Pinterest como para guiarme. Voy a poner las cortinas de fondo. Voy a colgar feliz cumpleaños 15 milu. Así que va a quedar muy bien. Y después voy a decorar todo el lugar con los globos plateado y bordeaux. Y me faltan los globos con helio pero eso los tengo que comprar un día antes del cumpleaños. Y bueno como les dije al principio del video iba con la idea de comprarme una espátula. La verdad es que nadie tenía espátulas por todo 11. Tampoco me entendían cuando yo les pedía eso. Hasta que una chica me entendió y me ofreció esta de acá. Que es bastante grande y yo quería una más chiquita, más compacta. Vean el tamaño de esta de acá pero bueno no importa. La idea era tener que dejar de meter mi uña en las cremas para aplicármelas en el rostro. Así que bueno nada, 90 pesos me salió con el manguito rosa. Lamentablemente le pedí a la chica que me ponga una tarjeta de local en la bolsa. Pero me puso la cuenta y ahí no dice la dirección del local. Así que perdón. En ese mismo lugar compré un labial, un gloss. Que yo ya saben, fan de los gloss. Allá los venden súper súper económicos. Este me costó nada más que 100 pesos. Ahí lo pueden ver. Es el mismo que yo estaba usando. Y nada, volví a comprar el mismo porque sé que es muy lindo. Y ahí lo pueden ver que es transparente. Pero al aplicarlo en los labios se vuelve de un tono rosita que me encanta. Y otro gloss que compré es este que dice Nude. No sé, también es una imitación. Iba a traerme dos de la anterior pero para cambiar elegí este. Para mí parece como de juguete. Este tiene el packaging rosa. Viene medio vacío, ¿no? Medio raro. Pero bueno, también estaba 100 pesos. Lo último que aproveché aguantándome las ganas de tirar la plata al aire. Fue una limita de uñas que para mí son súper súper útiles. Esta es de 100 sobre 180 y me salió 40 pesos. Así que nada, muy bien. Acá te las venden como a 150 pesos. Tenía ganas de comprar más cosas cuando entraba en los locales de maquillaje. Todo tan lindo. Pero no me podía ir por las ramas. Tengo que cuidar la plata. Así dentro de muy, muy poco podemos comprar la cámara. Y lo último que les quiero mostrar de acá de Ser Libre. Que es donde compramos el vestido. Que recuerden, les dejo los links de todas sus redes sociales y de su página web en la descripción. Por si están interesadas en comprar. Le compré ahí también la coronita, la tiara. Miren lo que es eso. Está hermosa con el corazoncito ahí arriba. Y viene así con peineta. Espero que sea fácil de colocar porque la voy a tener que peinar yo. Me encanta, ya la quiero ver con esto. Y lo que también compré ahí en Ser Libre como suelto. Digamos que no venía en el vestido. Es su lacito. Miren, este es así también todo bordeaux. Y miren lo que es esto de cerca. Es precioso y es como que le da un toque al vestido. Así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que haya quedado lindo y entretenido. Gracias por acompañarme en esto tan lindo para nosotros. Espero que estén atentos al próximo video donde voy a estar decorando el lugar. Y no sé si en ese mismo video voy a poner lo de la fiesta. Ya veremos. Así que bueno, nos vemos muy pronto en el próximo video. Chao.